¡Continuamos aquí en tu programa, tu guía Perú, orgullosamente como tú! Y el día de hoy nos visita una gran artista. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra Barbie y guerrera de Santiago. ¿Quién es? Pues, nada más y nada menos que Lícita Villanueva. ¡Y que vengan las palmas, por favor, para nuestra Barbie de Santiago! ¡Qué regia, qué envidia, por Dios! Mami linda, Lícita, bienvenida a este tu programa, tu guía Perú. Muchas gracias, Tulita, gracias, tu guía Perú, por la invitación el día de hoy. Contentísima para compartir con todo nuestro público. ¡Ahí está! ¿Y qué tema nos vas a presentar? Porque, la verdad, toda la gente goza y baila con tus primijas porque llega al corazón, ¿verdad? O voy a dejar mentir, se cortan las venas, por ahí corren botellazos y todo. ¿Con qué tema ahora nos vienes? ¿Qué novedad nos traes el día de hoy? Bueno, el tema se llama Quisiera Irme, con mucho amor y cariño para todas las personas santiagueras de corazón. ¡Vamos con este lindo tema que dices, quisiera irme! ¡Adelante, muchachos! ¡Eso! Tu amiga Edicira Vía Nueva, tu guerrera, para ti, tu guía Perú. Internacional, Nueva Sociedad, Juancayo. ¡Arriba, Juancayo! ¡Arriba, Juancayo! Quisiera irme, no estoy aquí, pero es así, para nunca volver, porque nunca me quisiste, así como yo te quise. Quisiera irme, no estoy aquí, pero es así, para nunca volver, porque nunca me quisiste, así como yo te quise. Será muy tarde cuando me busqué, porque lejos de tu lado me encontraré, entonces te darás cuenta, de lo bueno que has perdido. Será muy tarde cuando me busqué, porque lejos de tu lado me encontraré, entonces te darás cuenta, de lo bueno que has perdido. ¡Eso! ¡Eso! Quisiera irme, lejos de tu lado, para no llorar, y así valores lo mucho que valgo a tu lado. Quisiera irme, lejos de tu lado, para no llorar, y así valores lo mucho que valgo a tu lado, pero es así, para nunca volver, porque nunca me quisiste, así como yo te quise. Quisiera irme, lejos de tu lado, pero es así, para nunca volver, porque nunca me quisiste, así como yo te quise. Será muy tarde cuando me busqué, porque lejos de tu lado me encontraré, entonces te darás cuenta, de lo bueno que has perdido. Tu guía Perú, con mucho amor y cariño, tu amiga Lizy la Vía Nueva, el 24 de julio, todos somos Complejo Molino. Al fin de todo ya yo te olvidé, y nunca, nunca te recordaré, porque solamente tu fuiste, un estorbo en mi camino. Al fin de todo ya yo te olvidé, y nunca, nunca te recordaré, porque solamente tu fuiste, un estorbo en mi camino. Una piedra más en el camino, ¿qué importa? Levántate, y sigue para adelante. Te lo dice tu amiga Lizy la Vía Nueva, eso. Una vueltecita, otra vueltecita, ¡qué bonita! ¡Vamos! ¡Qué lindo tema musical que nos regaló nuestra Barbie de Santiago! ¡Que se vengan las palmas, por favor, lindos públicos, señores y señores que nos acompañan el día de hoy! Mami, coméntame de este lindo tema que dice, quisiera irme. ¿Por qué te quieres ir, mi amor? Bueno, es una historia que de repente muchos lo vivimos. Quisiéramos irnos de este mundo donde que de repente no podemos llorar, no podemos sufrir, pero a veces es parte de la vida, de ello aprendemos muchísimas cosas. Eso sí, de los tropiezos se aprende, ¿verdad? Pero nunca hay que caernos, hay que levantarnos, por supuesto. Mami, coméntanos este y muchos temas más. ¿Dónde nos estarás presentando? Bueno, Tulita, les comento que ya nos vamos una vez más a Italia y estaremos retornando para el 24 de julio directamente al Complejo Molino, donde estaremos pues con nuestra colquina de oro, Angélica Gómez. Ahí está, número de contratos, por favor. Al 995-79-2980 o también al 993-97-8426. Ay, está solo para contratos, muchachos, no se emocione mucho. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, este temita que dio mucho que hablar el año pasado, 2018, vamos a cantarlo este tema con mucho amor y cariño para todos mis santiagueros. Hay que recordar el año pasado. Conquistaste mi corazón, que también lo lloraron en Italia. Vamos con este lindo tema que dice, conquistaste mi corazón. Adelante, orquesta. Eso. Me enamoré. Como la primera vez. Por eso te lo digo. Conquistaste mi corazón, el compositor Juan Carlos Leiva Flores, tu amiga Liz y la vía nueva. Para ti, Perú, tu quilla Perú. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora yo no dejo de pensar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora yo no dejo de pensar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Cuánto yo quisiera que te estés conmigo, para decirte cuánto te quiero. Porque tú ya sabes que te quiero mucho, y cuánto falta tú me hagas. Cuánto yo quisiera que te estés conmigo, para decirte cuánto te quiero. Porque tú ya sabes que te quiero mucho, y cuánto falta tú me hagas. Zapayanga, la familia artesano. Nos preparamos todo temporada de Santiago, en Antigroso, Valle de Hermantaro. Y el 24, aperturamos, en el local Molino, con Angélica Gómez. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora yo no dejo de pensar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti. Conquistaste mi corazón, desde que tú llegaste a mí. Ahora yo no dejo de pensar en ti, y eso tú muy bien lo sabes. Cuánto yo quisiera que te estés conmigo, para decirte cuánto te quiero. Porque tú ya sabes que te quiero mucho, y cuánto falta tú me hagas. Cuánto yo quisiera que te estés conmigo, para decirte cuánto te quiero. Porque tú ya sabes que te quiero mucho, y cuánto falta tú me hagas. Una movidita, eso, una bailadita. A ver, vamos a bailar por acá. Eso, 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 eso. Así se baila en Santiago. Solo tú conquistaste hasta mi corazón, desde aquel momento en que nos conocimos. Es por eso que tan solo te pido, ser feliz en San Morrío. Solo tú conquistaste hasta mi corazón, desde aquel momento en que nos conocimos. Es por eso que tan solo te pido, ser feliz en San Morrío. ¡Eh! Gracias, Tuquilla, Perú. Tu amiga Lizy de Villanueva. Te esperamos toda la temporada de Santiago. Y el 24 les esperamos en el local Molino. Gracias, tu amiga Lizy de Villanueva. Muévete. Muévete. Una guatecita, otra guatecita. Real Plaza Vita de Pro Nuez. ¡Gracias! Mil bendiciones, gracias.